De lunes a viernes, a las diez de la noche. La noche paranormal. Marcos de Posadas Misiones. Hola Héctor, desde San Ramón de la Nueva Orán. Desde San Juan, te escucho siempre. Prometo que me suscribo y sigan así adelante. La noche paranormal. En duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche, el bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Héctor Rossi presenta. Tras noche paranormal. El libro. Veinte historias reales contadas en primera persona. Con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Tras Noche Paranormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro arroba libro paranormal punto com punto ar Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es El Ritual Radio Único de Todas las Noches Tras Noche Paranormal Hola Héctor, buenas noches. Me encanta tu programa, ¿sabes? Estoy preparando a FOL para escuchar tu programa. La verdad, buenísimo. Un saludo a todos tus oyentes, a vos, a todos ahí. Contanos tu historia paranormal. En vivo, llamando al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Grabala en audio y envíala por Whatsapp. Al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Tras Noche Paranormal. ¿Qué tal? Muy buen martes, veintinueve de junio del dos mil veintiuno. Minutos pasaron de las diez de la noche en la República Argentina. Y abrimos El Ritual. Esto es Tras Noche Paranormal Original. Yo me llamo Héctor Rossi. Estamos en vivo por Radio Concepto 95.5 en tu dial y en su propia red de emisoras en todo el país. Estamos en vivo en Bebana Radio, triple doble B punto bebanaradio punto com. Estamos en vivo en la app de Bebana Radio. Estoy en vivo en mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Suscribite a mi canal de YouTube, toca la campana de notificaciones, dale un like a este video y deja un comentario. Estamos en vivo. Y empieza el ritual. En mi cuenta de Instagram, en arroba Héctor Locutor Ok, ya subí un video. El video del fantasma en la ventana. Una extraña sombra negra que cruza a una velocidad inusitada y que no tiene explicación. Te invito a verlo. Te metes en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, le das un like al video. Lo compartís en tus historias. Etiquetas a tus amigos o amigas fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. Y me ayudás con el algoritmo de Instagram si comentás el video y lo compartís. Ya está en arroba Héctor Locutor Ok. En Twitter, numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. ¿Querés salir al aire? Escribí la palabra vivo y envíala al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Graba tu audio de WhatsApp y relata tu historia. O escríbila y también mandala al 11-27-84-1073. Quiero ver videos desde donde nos están escuchando. Envíalo también al 11-27-84-1073. Hoy hay Historia Central Retro. Esto que ocurrió esta última Navidad fue horrible y no se lo deseo a nadie. Les cuento esta historia porque escuché que hay más. Para Año Nuevo y para el Día de Reyes. Pase lo que pase. Escuchen mi narración. Y no dejen para nada que sus hijos lo hagan. Controlen por favor. ¿Qué es lo que ven en internet? Para que no vuelva a ocurrir. Me llamo Miguel. El 24 de diciembre pasado pasamos la fiesta con mi pareja María Laura. Y mi hijo Benjamín. El 2019 fue duro. Y pensamos que lo mejor era hacer algo muy íntimo. Solo nosotros tres. Yo estuve desde marzo cuatro meses sin trabajo. María Laura nos mantuvo esos meses a los tres. Con su trabajo de medio tiempo como secretaria en un estudio de abogados. Después pude enganchar un trabajo de community manager. Para un par de empresas pudimos empezar a tirar para adelante. Hoy en día manejo 10 cuentas entre pymes y emprendimientos. Y aunque se me hace difícil, sirve para parar la olla. Por suerte a Benjamín que tiene 10 años. No le faltó nada a ese duro año. Aunque me partió el alma que tuviera que presenciar discusiones de pareja por dinero. Creo que si le hubiéramos prestado más atención, no habría pasado lo que ocurrió el 24 de diciembre. Recorriendo varios lugares habíamos podido comprar barato para hacer una comida bastante digna. Todavía estábamos pagando las deudas, así que mucha magia no podíamos hacer. Por suerte el pH en el que vivíamos era de los padres de María Laura, así que por un buen tiempo no tuvimos que pagar alquiler. Quizás por la culpa de la desatención a Benja durante el año, le permitíamos que usara tranquilo el celular que le compramos. Sin supervisarlo demasiado. De paso pensábamos. Podíamos hacer la comida tranquilos entre los dos. Por suerte las cosas habían mejorado con mi pareja. Estábamos en la cocina y no escuchábamos a nuestro hijo. Fui al comedor y vi que Benja estaba recostado en el sillón, mirando el celular. Estaba leyendo algo. Creí que al fin había encontrado algo interesante, pero ni bien me escuchó que me acercaba. Minimizó lo que estaba viendo y giró su cabeza hacia mí. ¿Cómo estás, campeón? ¿Estabas leyendo algo en el celu? No, era una pavada, pa. Ahora voy a buscar cuentos de terror en YouTube. ¿Pero qué leías? Solo un adelanto. Solo un adelanto de la super historia central retro de esta noche de Marte, chicos. Solo fue un adelanto eso, ¿eh? Solo un adelanto. Solo un adelanto. ¿Y cómo te gusta, cómo te gusta, Tito? Ayúdenme. Y dale. Vamos por más. Nos dejas pagando. Estamos en vivo. Solo fue un adelanto. ¿Qué te pareció hasta acá? Numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. Hoy me dieron la vacuna del coronavirus, la AstraZeneca. Me duele un poco el brazo, por ahora la vengo piloteando bien. Espero no tener otro síntoma. Hagan fuerza por mí. Vamos por más. Señoras y señores, comienza el ritual. Comienza el programa. Una historia atrás de otra. Hola, Azul. Hola, Héctor. Hola, hermosa comunidad de Banera. ¿Cómo les va? Muy buen martes. Esta noche vamos a hablar de algo que sobra realmente. Costumbres macabras a lo largo de la historia de la humanidad. Y, por suerte, podemos decir, hay ciertas costumbres que fueron evolucionando, que fueron modificándose con el correr del tiempo. Y muchas otras que fueron directamente erradicadas y jamás, jamás se hicieron nuevamente. Y si hablamos de cosas escalofriantes que se hacían antes, podemos mencionar, por ejemplo, el vestir, maquillar y poner en una silla a los muertos como si estuvieran vivos para obtener una última fotografía. Bueno, eso dejó de hacerse. Y otra de estas costumbres, también bastante peculiar, hace que nos remontemos, en este caso, hacia el siglo XIX. Desenvolver momias en reuniones sociales. Uno pensaría, ¿tarea de arqueología en nombre de la ciencia? No, no. Esto era un espectáculo, un show en grandes grupos sociales. Esperen, esperen, esperen. No se me pongan ansiosos, no se me pongan ansiosas. En un ratito, les cuento de qué va esto de desenvolver momias. Si me quieren seguir en las redes sociales, aprovechen este momento. Este es el momento. Arroba Azul Viren en Instagram y en Twitter. Con historias así, no te dormís seguro. Tras Noche Paranormal La Noche Paranormal El ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi está en Concepto 95.5 La Noche Paranormal La Noche Paranormal En Concepto 95.5 Esta historia es real Por Bebana Radio Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Es impresionante el frío que hace En vivo Bueno, el frío que hace hoy Martes 29 de junio Del 2021 En Buenos Aires, Argentina Porque yo no sé cuándo estás escuchando este programa Tal vez estás en vivo con nosotros En Radio Concepto 95.5 En tu dial Tal vez estás en alguna de las repetidoras O en Bebana Radio O en la app de Bebana O en mi canal de YouTube En Héctor Locutor Estás escuchando esto en Spotify Otro día Bueno Bienvenidos y bienvenidas Florencia Está en vivo Hola Florencia ¿Cómo te va? Hola Héctor Buenas noches Buenas noches Bienvenida Gracias por esperarnos Y queremos escucharte Escuchar tu historia Bueno Te cuento Esto a mí me sucedió En 2019 Yo soy maquilladora Y tenía que ir a maquillar justamente a un rodaje Que se realizó en una escuela de voto Lo sucedido fue que teníamos que realizar Una escena de un suicidio en esta escuela Este colegio, para que en contexto Funciona como escuela hace aproximadamente 100 años Pero anteriormente la locación era una escuela para curas Esta misma locación es muy grande Es un colegio muy grande Tiene muchas aulas Muchos pisos Que antes funcionaban como habitaciones Ahora están deshabitadas Y también tiene su propia iglesia Bueno Nosotros el rodaje era bastante turbio Bueno Era sobre un suicidio Y nos habían prestado el patio Que estaba al lado De la iglesia Que estaba deshabitado Los alumnos no podían entrar Pero bueno Nos prestaron porque había un árbol Que estaba bueno para justamente el rodaje Y grabar esta escena de un suicidio Era tarde Eran aproximadamente las dos y media de la mañana Tres de la mañana Fue en octubre Así que el clima también nos ayudaba Cuando empezamos a instalar las luces Las cámaras De pronto se corta la luz Totalmente oscuras Éramos más o menos 25 personas en el rodaje Y al momento que se corta la luz Todos nos empezamos a sentir bastante tensos Sentíamos como que teníamos mucho peso sobre los hombros Sentíamos que no teníamos que levantar la cabeza Como que tenía una fuerza Que hacía que no teníamos como que mirar al frente A pesar de que teníamos oscuridad extrema Esta escena no la pudimos terminar de grabar Porque la térmica que había saltado Estaba dentro de la capilla Nosotros ese día no teníamos la llave de la capilla Entonces se grabó en otro momento La persona que me acompañaba a mí para maquillar Empezó con muchas náuseas Al salir del colegio Cuando ya dijimos que no se iba a seguir el rodaje Esta persona vomitó Yo me sentía súper incómoda Llegué a mi casa Y sentía mucho dolor de espalda Pero como si una quemadura Bueno, nada Me voy a dormir Y al día siguiente Me despierto y tenía un rajuño Que me llevaba desde la nuca Hasta la parte baja de la espalda Dios Y nadie te había rajuñado físicamente, digamos No, no, no No porque estábamos todos bastante tensos Lo que sí, al día siguiente tuvimos que volver Porque esa escena se tenía que grabar Y aparte todo el rodaje Había sido en esa escuela Porque tenían distintos escenarios Que estaban buenos para grabar Y al día siguiente nos enteramos De que ese patio funcionaba como ceniciario Tiraban cenizas de curas Que estudiaron en ese momento De alumnos Que la familia decidió dejar las cenizas en ese lugar Así que fue un momento bastante incómodo Y bastante Complicado en este momento ¿Qué te parece? Pero bueno Oíme Me decís de nuevo Me dijiste un colegio De devoto No sé si me podés contar cuál es Eh... ¿Puedo decirlo? No sé Sí Es el colegio episcopal El colegio episcopal Y recordás en qué calle está Exactamente Te lo pregunto porque hay mucha gente Escuchándonos y también pueden googlear y buscar O contar más historias El colegio queda en la avenida San Martín Y una calle que no recuerdo No sé si es Constituyentes Puede ser Constituyentes ¿Hay una cripta de una monja ahí? La verdad que no tengo idea Parece que yo estuve en un retiro espiritual Lo único que se sabe es que Sí, hay muchas cenizas De... 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 De personas que... Que estudiaron ahí Y personas que... Que trabajaron en ese lugar Y aparte es un patio que está pegado Pegado a... A... A la iglesia Y que sabíamos que dentro de la iglesia También habían cenizas Claro Eh... Pero no en el patio Y nosotros estábamos justamente grabando Una escena de un suicidio En un patio a las 3 de la mañana Entonces fue bastante... Bastante fuerte al día siguiente Enterarnos de eso Tremendo, tremendo Florencia, gracias por compartir tu historia con nosotros No, por favor Muchas gracias a vos Beso Chao, buenas noches Chao, buenas noches Fuerte, ¿no? No es la primera vez Que me cuentan Y que escuchamos aquí en el programa Una historia donde Las cenizas De a un fallecido Generan fenómenos paranormales A mí me contaban La otra vez En estos lugares donde Se tiran las cenizas De mucha gente Por ejemplo Estadios de fútbol Iglesias Y un sitio Que no voy a nombrar Pero que está En la ciudad de Buenos Aires No, no lo voy a nombrar Un lugar Que ustedes van a darse cuenta De que va al hablo Un paseo turístico De la ciudad de Buenos Aires Que es un jardín Punto Ya saben de que hablamos Hay peces Ya saben, ¿no? Bueno, aparentemente Mucha gente de la colectividad De esa nación Por izquierda Por decirlo de alguna manera De manera irregular Decide Pagar el ticket Para entrar a ese paseo A ese jardín Que está en la ciudad De Buenos Aires Y esparcir las cenizas De sus seres queridos Bueno, de noche Los cuidadores De ese lugar Que no voy a nombrar Porque no quiero tener quilombo Cuentan Que se ven Personas caminando En el medio del parque Y que se desvanecen Dentro de las Vegetaciones De los arbustos De los árboles Pero no una aparición Muchas Los cuidadores Desde el lugar Aseguran que tiene que ver Que tienen que ver Con la gran cantidad De restos humanos De cenizas De hueso Que están esparcidas Ahí en el agua En la tierra En ese lugar Es más Uno de los cuidadores Alguna vez me contó aquí Cuando estábamos En Pop Radio Me lo contó En la puerta de la radio En Uriarte, Nicaragua Que él Veía a una mujer Oriental Que le hablaba Le hablaba en su idioma Y le extendía la mano Como pidiendo ayuda Y que este hombre Católico Muy Este devoto Empezó a rezar La novela del Rosario La novena Las oraciones A la Virgen Pidiendo que esta Entidad Este espíritu De la mujer Pudiera elevarse Pudiera irse De ahí Y efectivamente Después de varios días De rezo Lo logró Pasan los Pasan los meses Y este hombre Averigua Que efectivamente La mujer Que a él Se le aparecía Era una mujer Que era la madre Escuchen el parentesco Que era la madre De otra empleada Del lugar Y que esa mujer La empleada Del lugar Había esparcido La ceniza De su mamá Cuando le cuenta La historia Esta mujer Le muestra Una foto De su madre Claro Le muestra Una foto De su madre Al momento De morir Este amigo De este jardín Importante Le dice No Esta mujer Es mucho más grande De la que a mí Se me apareció Para Le dice Y le muestra La foto Del casamiento De la madre Esta es la mujer Que se aparecía Se le aparecía El espíritu De la madre Pero con Veintipico de años Esta historia Es real Me la contaron En primera persona En la cara Once Veintisiete Ocho Cuatro Uno Cero Siete Tres El whatsapp Paranormal Once Veintisiete Ochenta y cuatro Diez Setenta y tres Hola buenas noches Mi nombre es Florencia Y quería contar Mi historia paranormal Hola Héctor Mi nombre es Nicolás Soy del partido de Tigre Bueno la historia Que te voy a contar Sucedió en el año Noventa y cuatro En Yo tenía un grupo De amigos De amigos De la cuadra Yo tenía doce años Más o menos Todos Rotamos En esa edad Entre los diez Y los doce años Uno de estos amigos Tenía Vivía en la casa Con los padres Una familia numerosa Muchos hermanos Y tenía un tío Que vivía con ellos Este tío Tenía una casita Al fondo Donde ellos vivían Resulta Que este tío De ellos Andaba en todo Lo que era la magia negra Hacía trabajos Esas cosas Y nosotros siempre Le decíamos A mi amigo Para ir Y jugar El juego De la copa Porque él Más o menos Sabía Tenía un poco Más de idea Que nosotros Cómo jugar Pero nunca Se presentaba La oportunidad Porque en la casa Hacía una familia Numerosa Siempre había gente Bueno Hasta que un día Se presentó La oportunidad De poder jugar Porque se van todos Quedó él Y un hermano Que tenía Entonces bueno Nos juntamos todos Vamos a jugar Cuando fuimos a jugar Él Como el que más clara La tenía Preparó toda la mesa La copa Los números Todo Y bueno Hasta ese momento Nosotros jugábamos Por diversión Por joder Por chiste Por hinchar Nada más Lo tomamos como una joda Cuando empezamos a jugar Empezamos a preguntar cosas Y la copa empezó a contestar A medida que Ejíamos preguntando cosas Ya las risas se nos iban Ya la cara Empezamos a tener cara de miedo Nos empezamos a asustar Porque todos éramos chicos Teníamos entre 10 y 12 años Todos los que estábamos ahí Hasta que un momento Le preguntamos Quién era Con quien estábamos hablando Porque él decía Que hay que preguntar Con quien hablábamos Mi amigo dijo Vamos a preguntar Con quien hablábamos Y nos respondió Que era un hombre Que había sido asesinado Hacía muchos Muchísimos años Y le preguntamos Cómo se sentía Y dijo Que él estaba muy enojado Como que era Un espíritu malo Algo así Uno de nuestros amigos Se asustó Levantó Dió vuelta la copa Y Se volaron Las letras Los números Volaron todos por el piso Y salimos todos Disparando Dentro del susto Nos pegamos Salimos todos de ahí Resulta bueno Que el anfitrión De la casa Venía a ser Tenía una hermana Una anhelita De unos 4 años A la semana De estos que jugamos La madre estaba Fritando unas milanesas La nena pasó Contra la cocina Agarró el sartén Con aceite hirviendo Y se lo echó En la cabeza Se quemó todo Quemaduras Unas quemaduras Impresionantes La cabeza El cuerpo Todo se quemó Con aceite hirviendo Pasa esto Como a las 2 o 3 semanas Más o menos El mes Le entran a robar A la casa Le entraron a robar Y le robaron todo Todo, todo Un camión Paró Le llevaron todo Que nosotros pensábamos Que se estaban mudando Resulta que le estaban robando Les robaron todo Prácticamente En la nada quedaron Después de ahí Ellos se fueron A vivir a Córdoba Hace unos 2 o 3 años atrás Me encontré con un amigo Que estábamos jugando En ese momento Y salió este tema Y resulta Que el tema de la copa Que nosotros no sabíamos Era que al final Para terminar el juego Vos tenés que hacer Como una especie de ritual Tenés que agradecer A la persona Con la que estás hablando Tenés que dar vuelta Y le sopla la copa Porque si no El espíritu Si vos haces No terminás bien el juego El espíritu Queda en ese lugar Y aparentemente Lo que pasó Fue el que quedó Porque si no Hay mucha presidencia Que pasó Todo lo que pasó Se le quemó la hermana Le robaron la casa Todo En el lapso Dentro del medio y medio De que habíamos jugado Así que ¿Qué voy con esto? La verdad Que el que Por ahí no cree En estas cosas En la copa Realmente No lo tome como un chiste No lo tome como una joda Porque la verdad Que la experiencia Que yo he tenido Ahí fue Tuvimos todo Fue muy fea La verdad Que fue una experiencia Hasta traumática Porque la verdad Que no es joda eso Te estás metiendo Con fuerzas que no sabés Con cosas que no tenés ideas La verdad Que es algo muy Es muy difícil La situación que pasamos En ese momento Así que bueno Héctor La radio está muy buena Soy mi compañero La madrugada Porque trabajo En una empresa De colectivo De la zona de Tigres La madrugada Así que Siempre me acompaña Hasta la madrugada Con las historias Y todo lo que cuentan En el ram Muy buena la radio Abrazo Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-107-3 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11-27-84-107-3 O sumate al vivo De Instagram En arroba Héctorlocutorok Trasnoche Paranormal Son historias Reales Contadas En primera persona Volvió La trasnoche Paranormal Original Y estamos en vivo Por concepto 95.5 En tu dial En su red De repetidoras En vivo Por Bebana Radio www.bebanaradio.com En vivo En mi canal De YouTube Héctorlocutor Si nos escuchas Por YouTube Suscribite a mi canal Héctorlocutor Toca la campana Comenta Y por favor No te saltes Los anuncios Es nuestra única manera De poder monetizar Este contenido Lo mismo en Spotify No te saltes Los anuncios Nos ayudas mucho De esa manera Está Mariana En vivo Mariana ¿Cómo te va? Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches ¿De dónde sos? Bueno mira Yo soy De una ciudad Del interior Del Uruguay Que se llama San Carlos Pero bueno Actualmente Estoy viviendo Punta del Este En Uruguay Que queda A 15 kilómetros Realmente De mi ciudad natal Bueno Qué lindo lugar Hoy Me imagino Que han sido Estas también Jornadas frías Como las que tenemos Acá en Buenos Aires Sí Muchísimo De hecho Estamos en medio De un ciclón Extratropical Y bueno Un frío Y un viento Tremendo Además Con lluvia Mamita querida Todo junto Antes de contarnos La historia Contale a la gente Cómo nos descubriste Bueno mira Buscando Realmente Historias Historias Paranormales Por Spotify Llegué A Bueno A las historias De trasnoche Paranormal Hace Una semana Y bueno De ahí Me bajé La aplicación De Bebana Este Y también Por Youtube Así que bueno Los estoy escuchando Por todos lados Qué bueno O sea que nos descubriste Por Spotify A partir de las historias Centrales Que yo cuento Y después Te enganchaste Con el programa Sí Exactamente Bueno Y bueno A partir de ahí Me dieron ganas También de compartir Lo que me había pasado A mí Bueno Te escuchamos Bueno Mira Les cuento Hace unos años Me fui a vivir A una cabaña En las afueras De la ciudad De donde Les conté Que nací Es un entorno Semirural Una cabaña Muy linda Muy acogedora Este Y bueno En esta cabaña Anteriormente Hacía muchísimos años Pero Les estoy hablando Como de Veinte o treinta años Este Antes de que yo La habitara Mi abuelo Se la prestó Durante muchísimo tiempo Un señor Que aparentemente Tomaba mucho Este Y bueno Una noche La cabaña Se incendió Con este hombre Adentro Y este hombre Murió calcinado Y la cabaña Donde yo estaba Viviendo Fue construida Usando los cimientos De esta antigua vivienda Bueno Al principio Todo súper bien Un entorno Como les dije Re lindo Con árboles De flores Este Un lugar Muy acogedor Hasta que Más o menos Al mes De estar viviendo Ahí Empecé A experimentar Cosas como Que se prendían Y se apagaban Luces Una vez Este La vez que me dio Creo que más miedo Fue Fue cuando Bueno Yo entré A un galpón Que era prácticamente Del tamaño De De la cabaña Este Y bueno Entré Y una de las ventanas Que se abría O sea De adentro Hacia afuera Se abrió Con una violencia Tremenda La ventana Estaba Estaba cerrada O sea Estaba trancada No podía No era humanamente Posible Que esto pasara Este Después bueno Yo tenía Animales Un perro Y un gato Estos también Gruñían Hacia un Hacia un Un rincón En especial De la cabaña Este Y bueno Y luego de esto Me empezó a pasar Que de noche No sé si eran sueños O en estados De semivigilia Yo No sé Si abría Los ojos Y veía Un hombre Una presencia Alta Vestido de negro Y como con un sombrero Que me miraba Y bueno Obviamente que esto No me No me No me generaba Ninguna buena espina ¿No? Claro Pero Yo convivía Con esto O sea Y estás como Cuando te pasan Estas cosas Estás como entre Creer y no creer ¿No? Claro Este Yo también Yo también soy Si tuvieras que Describir a esa imagen Que te observaba ¿Qué otros detalles Nos podés dar? Y mira Te podría decir Que A mí me generaba miedo Era como Una presencia Que Definitivamente Se hacía notar Y se quería hacer notar O sea El mensaje Que Yo intuía Que me daba Era Yo estoy acá Borrate Ah O sea Te estaba expulsando Sí 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 Este Ese era su lugar Y bueno Y me lo estaba Haciendo saber ¿No? Este Sí La verdad que era Bastante feo Porque aparte Yo vivía sola Yo tengo un niño Que en ese entonces Tenía nueve años Y bueno Obviamente Yo soy separada Él se iba unos días Con su papá Regresaba Este Y normalmente Estas cosas me pasaban Cuando yo estaba sola Cuando no estaba él Y bueno También Obviamente Yo no le contaba nada Porque yo no quería Que mi hijo sintiera miedo Claro ¿No? Es Es obvio Y bueno Un día durmiendo Con él Una siesta Yo me duermo Me despierto Y noto esta presencia Desde una esquina Desde un rincón De la habitación Y cerré los ojos Y está Y me volví a dormir Y abracé a mi hijo Pero al rato Este Mi hijo se despierta Completamente Sobresaltado Y me dice Mamá Hay un señor En la esquina Uy Y sí Bueno Nada Que decirte ¿No? Esto confirmó Lo que yo sentía Lo que yo veía Porque aparte Como yo O sea Te conté anteriormente Yo no Le comenté Nada De esto a él Porque Era un niño Este Y bueno Nada Confirmarlo De la manera Más terrorífica Que se me pudo haber Pasado por la cabeza También ¿No? Oíme Tuviste la oportunidad De investigar Si había pasado algo allí Si Si ocurrió algún suceso trágico Si Mira El suceso trágico Que pasó Fue que Como te conté antes Había un hombre Que se había muerto Ahí Que mi papá Mi abuelo Le daba para vivir Claro O sea que Vos lo asociás A ese hombre Este suceso Para vos Tiene que ver Directamente Si 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 Porque además Era una persona Que tenía una mala vida Yo sé que No tengo muchos detalles Acerca de él En específico Porque mi abuelo Además Ha fallecido Hace muchísimos años No tenía como A quien preguntarle Claro Este Y Y bueno Nada Lo asocio a él Que bueno Que tomaba mucho Que se murió De una manera trágica Porque se murió calcinado Allá adentro Y bueno Quizá no era su hora De partir Y Y quedó atrapado Quedó aferrado Al lugar Si Si Y bueno Nada Después de que mi hijo Me dijo eso Nada Se vino una lluvia De De Saumerios Todo lo que yo sabía Este Y averigüé Este Para poder Sacar a esta presencia Eh Del lugar donde yo vivía Porque aparte Yo no tenía donde irme tampoco Claro Eh Nada Lo hice Dios Recié padres nuestros Que me sal Prendí un millón de incienso Este Y bueno Eh Después de un tiempo De De hacer estas cosas Eh Reiterar Reiteradas veces Porque no No fue fácil Eh Un día simplemente Dejaron de pasar Claro Solo Solo Se fue Desvaneciendo El suceso Si Exactamente Mariana Gracias por Primero por estar con nosotros Por compartir tus historias Gracias por escucharnos también Y te envío un beso grande Bueno Un beso grande Héctor Un gusto Un gusto para mi también Que tengan buenas noches Buenas noches Chau 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 Punta del Este presente Esta trasnoche es verdaderamente Además de ser la original Es Internacional Yo soy Héctor Rosy Mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ya subí El video Del fantasma En la ventana Una sombra Que pasa muy rápido Y que no tiene explicación Entra a mi cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Dale like Etiqueta a tus amigos O amigas Que sean fanáticos Del fenómeno paranormal Me ayudas mucho Para el algoritmo De Instagram Si lo compartís El video En tus historias Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Son historias Reales Héctor Buenas noches Está muy buena La radio Mi historia paranormal Es un poco light Pero no le quita Lo raro Y hasta el día de hoy No encuentro Explicación Estábamos en la casa De la abuela De mi ex novia En el living Alejados De la cocina Donde mayormente Estaban todos Con mi ex Al estar solos Nos empezamos a besar Pero me sentía Incómodo Como que Algo más Había en la habitación A todo esto Era un living Decorado Estilo antiguo Muebles Cuadros Vajillas De todo En un momento Reboleo La mirada Hacia uno De los muebles Y veo Que pasa Un gato Chiquito Blanco Yéndose Para el pasillo Le pregunto A mi ex ¿Tu abuela Tiene un gato? Me dice Que sí Pero que Se le había muerto Hacía mucho tiempo Mi ex No entendía Por qué Yo le preguntaba Eso Le digo Vi un gato Y antes De terminar Me pregunta El color Le digo Era blanco Y ahí Nos asustamos Los dos Porque ella Me dice Que el gato De la abuela Era blanco Y yo Lo vi ¿Querés contarme Tu historia? En un audio Grabala Y enviala Al 11 27 84 1073 ¿Querés contarme La historia Escrita Y yo la leo Y la interpreto? Escribila Y mandala Por whatsapp 11 27 84 1073 ¿Querés hablar En vivo Conmigo? Mirá que fácil Que es Escribí la palabra Vivo Y envíamela También al whatsapp Te puedo llamar Ahora en vivo O te puedo llamar Mañana Miércoles Por la tarde Hay algunas charlas Que las grabamos antes Saben ustedes Escribime Héctor Podés llamarme Mañana Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 1073 Héctor Buenas noches ¿Cómo te va? Te habla Andrés Descobar Te cuento una de mis historias Esto pasó en el año 1997 Nos fuimos con un grupo de amigos A festejar el día de la primavera Yo en ese momento vivía en Mashuit Nos juntamos con los chicos de Mashuit Todos en el poli Todos contentos A jugar a la pelota A comer asado A pasar el día de la primavera Tranquilos En Rómula también Y son unas estaciones Después de Mashuit Llegamos al lugar Jugamos a la pelota Comimos un asadito Choripanes Algo muy Muy precario Por el lugar que era Y aparte por la edad 17 años Yo lo hicimos así nomás Solamente para comer algo Tomamos algo de alcohol Muy poco Porque en ese momento No se tomaba mucho Era más que nada Pasar el momento Una de las chicas No tuvo la mejor idea Que jugara el juego La copa en el medio del campo Empezamos a jugar Y en el momento Que estuvimos jugando Contactamos Un alma Un ente O lo que se llame Y se empezó a manifestar De una manera bastante violenta Estábamos en el campo Y cuando lo contactamos Es como que Nos empezó a A amenazar A través de De la copa Viste Cuando va formando las palabras Decía peligro Decía fuego Y bueno Y decía insultos Y de repente Bueno Una lluvia de piedras Por todo el pastizal La verdad que nos asustamos mucho Y nos fuimos caminando Hacia la estación Previo a todo eso En el momento que estábamos Jugando el juego La copa Una de las chicas Le preguntó De donde era Y la persona Bueno Se diagramó En la copa La palabra fuego Entonces Uno de los chicos Que estábamos ahí Dijo Bueno Si sos El dios del fuego O el rey del fuego En modo de broma Ni que burla Vení Y encenderme el pucho Y nos reíamos todos Bueno Terminó todo eso No pasó nada Llegamos hasta la estación De Otamendi En ese momento Se acerca un hombre Nos llamó la atención Porque es un lugar de campo Y estando ahí No vimos nadie Que se haya acercado Porque es una Es una estación Que está muy alejada De todo Es un pueblo muy chiquito Que está justo A la vía del pie Pero A la vía del ferrocarril Pero no hay mucho movimiento Nos llamó la atención Que apareciera un hombre Muy petiso Muy arrugado Y con una galera Y le preguntaron A los chicos Y le podía convivir fuego Este muchacho Le saca el encendedor Y le convivía fuego En ese momento El hombre Cuando enciende el cigarro Yo lo vi No es que me lo contaron Yo lo vi El hombre Nos mira a todos Y dicen Si tienen encendedor ¿Para qué piden fuego? Nos quedamos todos helados Nos miramos Las chicas salieron corriendo Y el hombre Desaparece a la altura del baño Se mete en el baño Y desaparece Nos fuimos corriendo Dentro del baño A buscarlo Y no lo encontramos más En ese momento Estábamos ya Todos asustados Faltaba media hora Para que llegue el tren Se estaba oscureciendo Previo a que aparezca el tren Apareció un caballo negro Y no sabemos De dónde salió Con el pelo largo Abro paréntesis En el momento Que yo era chico Yo tengo 42 años Daban una película Muy conocida En el canal 11 Y la repetían siempre Que era el corcel negro Entonces El corcel me quedó Grabado en la cabeza Y yo Al estar ahí Parado en la estación Veo ese caballo Seguido Le dije que era un corcel Pero El caballo Tenía los ojos amarillos Y Y como que tronaba Por la nariz Era algo muy raro Muy raro Héctor Nosotros nos quedamos Todos aterrados Y nos quedamos Detrás de la estación El caballo estaba Del otro lado de la vía Hasta que llegó el tren Nos subimos al tren Bueno Las chicas se bajaron A Escobar Y yo Llegué hasta Maywee Con un grupo más De 3 chicos más El otro grupo grande Que eran de 10 chicos Se bajaron todos En Escobar Todos hablando Del tema Arriba del tren Obvio Cuando nos bajamos En Maywee Ya era de noche Ya Ya estaba oscureciendo Eran las 8 y media Empezamos a caminar Y yo iba a 4 cuadras A la estación Y Héctor Se aparece El caballo negro Otra vez Yo cuando lo visualizo El caballo Lo veo arriba La colina Que justo Saliendo de la estación Tenemos una plaza grande Y tiene una colina Y lo veo el caballo Arriba la colina Te juro Héctor Es que se me fruncieron Todos los músculos del cuerpo Me quedé totalmente paralizado Horrorizado Uno de los chicos Me pregunta ¿Qué me pasaba? Y solamente Al mirarlo Él se dio cuenta Donde yo estaba mirando Visualizó Nos quedamos todos Estupefactos Helados Empezamos a correr Y el maldito caballo Empezó a correr Detrás de nosotros Yo digo Bueno Nos va a alcanzar A la media cuadra Nunca Nunca Corrí tan fuerte En mi vida Héctor Te digo La verdad Que yo lo miraba El caballo Y era como Que manteníamos Una distancia De 20 metros Tranquilamente El animal Nos pasa por arriba Pero es como Que él mantenía Una velocidad Una cierta distancia Nada Yo llegué corriendo Hasta mi casa Me metí como pude Y nos metimos Bueno Me metí en mi casa Con los tres chicos Como pudimos Abrimos el portón A los 30 segundos Y el maldito caballo Estaba en la esquina De mi casa Mirando para todos lados Como buscándonos Nada Le contamos a mi papá Mi papá me retó Mi mamá me retó Lo llamamos a los padres De estos chicos Lo vinieron a buscar Nos trataron de boludos Nos trataron de fumones Nos trataron de borrachos Pero lo que vivimos Los 15 Y lo último restante Es lo que vivimos Hasta el día de hoy Cuando nos juntamos A los Azapos Que somos un grupo grande Ya de 40 y pico Somos todos grandes Y lo seguimos contando Gracias Héctor Te sigo desde hace 5 años Y me encanta Que hayas vuelto A lo que era Tu formato original Me encantaba Las previas Pero volviste Y volviste a ser El de siempre Héctor Te mando un abrazo grande Siempre te sigo Desde David Escobar Gracias David Vos sabés que a mí También me gustaban Las previas Pero a mí me gustan Hacer tantas cosas Distintas Dentro de lo que es Mi profesión Que tengo que darme cuenta Que todo tiene su momento Y su lugar Me gusta mucho divertirme Ya volveré a hacer Un programa De radio cómico Ya volveré Más temprano Más temprano que tarde Eso va a pasar Pero la trasnoche paranormal Supera incluso A mi propia Energía La trasnoche requiere este clima Y yo no les voy a mentir Yo disfruto tanto Hacerme el gracioso Como hablar en este tono Yo disfruto Estar en esta atmósfera Hola Héctor Hace poco que encontré Tu programa Te escucho por YouTube Y a veces veo Instagram Quiero compartir una historia Que le pasó a mi marido Él es profesor Y licenciado en historia Siempre investigó Sobre aborígenes De la provincia de Buenos Aires De hecho Tiene varios libros escritos Esto pasó hace unos 40 años Cuando hacía trabajo de campo Con otro compañero Con otro compañero En uno de los corrales De piedra Que hay en la zona De Tandil Siempre sacaban fotos En ese entonces En ese entonces Se utilizaban cámaras De esas que tenías Que revelar Luego Pero en vez de hacerlo Sobre papel Las revelaban En diapositivas En una de esas excursiones En una de esas excursiones Gatillaba Gatillaba las instantáneas Después Cuando las revelaron Y proyectaron Se puede ver Junto a mi marido Una persona Con hábito negro Como un sacerdote Con las manos juntas De las que cuelga Una especie de crucifijo Una cruz invertida O tal vez Una cola La diapositiva Fue analizada En ese momento Por un fotógrafo De un diario Muy importante De la capital Y pudo afirmar Que no fue trucada Héctor Me gusta mucho el programa Saludos a los bebaneros Enviame tu historia Al 11 27 84 1073 Héctor Buenas noches Me llamo Lucas Te quería contar Lo que ocurría En la casa de mis abuelos Las cosas siempre Cambiaban de lugar Las macetas A veces aparecían Todas en fila O arriba del techo Y así muchas cosas Un día Con mi abuelo Nos quedamos esperando Y cuando sentimos Ruido salimos Vimos a una persona Como una sombra Lo corrimos Y en un momento Desapareció Esas cosas Siguen pasando Hasta el día de hoy Desde ya Muchas gracias Por este programa Estamos en vivo El ritual radiofónico De todas las noches En concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana radio Imagínate Por un momento Que estás En el siglo Diecinueve En Inglaterra Y perteneces A la aristocracia O perteneces A una casta Así elevada De la nobleza Sos un personaje De la alta Sociedad Y en una de esas Te invitan A una fiesta Te invitan A una tertulia Y de acuerdo A la moda Y los valores De la época En esta reunión El evento Principal Es algo Demasiado Peculiar Desenvolver Una momia Egipcia En vivo Esto era Un acontecimiento Social En el siglo Dieciocho Sobre todo En Inglaterra Vinculado A más que nada A las elites De la Inglaterra Victoriana Que era La única Parte de la sociedad Con recursos Suficientes Para pagar Por lo que En ese momento Se consideraba El espectáculo Principal Al parecer Los nobles Ingleses Disfrutaban Un montón De desenvolver Momias Y hacer de esto Toda una celebración Al punto Que el país De Egipto Se convirtió En una fuente De fascinación Para toda La sociedad Inglesa Y europea En general De aquellos tiempos Egipto Es uno de los países Con más historias De saqueos Del mundo No solamente Sufrió robos De saqueadores De tumbas Privados O individuales Sino que Ejércitos Enteros Arrasaron Con el patrimonio Egipcio Y la cantidad De objetos Que hay En los museos Y que el mismo Gobierno egipcio Viene reclamando Desde hace décadas Para que retorne A su patria Es impresionante O sea Cosas grosas Como la nariz De la esfinge De Giza O la piedra Roseta De hecho Hace un par de años Se subastó El busto De Tutankamón Que había sido Robado En 1970 ¿No? Hace demasiado Con el gobierno Y el pueblo egipcio Completamente En contra Se subastó Por 6 millones De libras Esterlinas Y claro Egipto Siempre fue Un lugar Muy misterioso Muy hipnótico Y en la edad Antigua Empezaron Los romanos Saqueando E importando Objetos Con un enorme Valor histórico Como bustos Como obeliscos Como estatuas Pero sin embargo Durante la edad media Esto fue disminuyendo Disminuyó El interés Por Egipto Y por Sus Por todo su patrimonio Y se volvió A alimentar Luego en el renacimiento Ahí se obsesionaron Nuevamente En 1798 Napoleón invadió Y conquistó Egipto Y se realizó Una obra Colaborativa En la que Participaron Alrededor de 160 Investigadores Y científicos Que formaron Parte de Esta Invasión Napoleónica Descripción Del Egipto Descripción Del Egipto También En este Trabajo Participaron Unos 2000 Artistas Entre Los que Se incluían Unos 400 Dibujantes Y grabadores Que después Todo esto Se compiló El resultado De toda La investigación De estas Personas Se compiló En esta Obra Que creó Un boom En Europa E instaló De nuevo La moda O el interés Por lo egipcio Hasta se suele Considerar La descripción La descripción Del Egipto Como El nacimiento De la Egiptología Como disciplina Científica Y es así Tan enloquecidos Como estaban En ese Entonces Como se puede Decir Que uno De los objetos Más Buscados Por las Personas Con muchísimo Dinero En ese momento Fueron Las Momias Las momias Se saqueaban Se Trasladaban A museos O a exposiciones Privadas En el mejor De los casos Y quedaban En manos Quizá De coleccionistas Pero en otras Ocasiones Eran usadas Para Divertirse Vamos a ponerlo Entre grandes Y gruesas Comillas Thomas Pettigrew También Llamado Momia Pettigrew Era su Apodo Fue Un cirujano Inglés Que constantemente Participaba De este Tipo De Acontecimientos De Desenvolver Momias En Reuniones Sociales Thomas Pettigrew Nació En Londres Un 28 De Octubre De 1791 Y Desde Temprana Edad Ya había Mostrado Cierto Interés En La Práctica Y La Investigación En Anatomía Realizando Actividades Ilícitas De Autopsias De Michael Faraday Que es un Conocido Químico Inglés Realizó Análisis Químicos Para Pettigrew Con Minerales Y con Otros Materiales Que Se Encuentran Dentro De Las Momias Acá También Se Puede Ver Como Muchísimas Personas Súper Importantes Súper Relevantes De La Casta Científica Estaban También En Esta Práctica Tan Llamativa Tan Bizarra Si podemos Decir De Desenvolver Momias En Reuniones Sociales Pettigrew Disfrutaba Con El Simple Espectáculo Al Estar Al Pie Frente A La Audiencia Convirtiendo Esos Momentos En Algo Absolutamente Inolvidable Para El Público De Ese Entonces Y Tan Conocido Era Pettigrew En El Ambiente Que Un Día En El Año 1820 Recibió Un Encargo De Lo Más Insólito Por Parte De Alexander Douglas Que Era El Décimo Duque De Hamilton El Duque De Hamilton Era Un Apasionado Del Antiguo Egipto Tenía En Su Mansión Una Importante Colección De Antigüedades Egipcias Pero Pero El Aristócrata Estaba Especialmente Interesado En Las Momias Y Había Presenciado Varios De Estos Eventos De Los Desvendados Realizados Por Pettigrew Tres Décadas Antes De Morir Le Hizo Saber Que Al Fallecer Él Quería Ser Momificado Y Enterrado En Un Sarcófago Como Los Antiguos Egipcios Y Le Pidió A Pettigrew Personalmente Que Fuese Él Quien Se Ocupase De Ese Trabajo Hamilton Había Ya Comprado En París En 1836 Un Sarcófago Egipcio De Basalto Que Pertenecía A Una Princesa Y En Su Palacio En Escocia Se Hizo Construir Un Enorme Mausoleo Para Albergarlo Para Albergar Su Tumba Y Tan Magnífico Era Que El Diario The Times Dijo Que Era El Más Costoso Y Magnífico Templo Que Hay En Este Mundo Para Con La Excepción De Las Pirámides Fue Así Como En Septiembre De 1852 32 Años Después Del Pedido El Duque De Hamilton Falleció A La Edad De 84 Años Y Pettigrew Momificó El Cuerpo Incluso Se Cuenta Una Macabra Anécdota Respecto Del Entierro Parece Que El Duque Era Un Hombre Muy Alto Y Al Parecer El Sarcófago En El Que Debía Ser Enterrado No Era Lo Suficientemente Largo Por Lo Que Le Tuvieron Que Cortar Los Pies Para Poder Cerrar El Féretro Y Con Respecto A Estas Fiestas Donde Se Desenvolvían Y Se Examinaban Las Momias Con El Paso Del Tiempo Se Convirtieron En Algo Absolutamente Injustificable Algunos Dicen Que La Tradición Dejó De Hacerse Con Ánimos De Conservar El Pasado Pero Otros Comentan Que En Realidad Lo Que Pasó Fue Que Simplemente Los Aristócratas Se Aburrieron Porque No Dejaba De Ser Más O Menos Lo Mismo Ir Desenvolviendo Desenvolviendo Un Antiguo Cadáver La Última Fiesta Donde Se Realizó Un Desenvolvimiento Fue En 1908 Y Estuvo A Cargo De Margaret Murray Considerada La Primera Mujer Egiptóloga De La Historia Y También La Primera Mujer En Ser Nombrada Profesora De Arqueología Y Que Un Dato De Color No Solamente Se Dedicó A Esto Margaret Murray Escribió Muchísimo Sobre Temas Como La Brujería En Occidente Las Figuras De Las Religiones Paganas Como El Macho Cabrío Como Las Brujas Como Las Hadas Los Enanos Los Elfos Y Muchísimas Criaturas Fantásticas En Su Época Fue Súper Criticada Imagínense No Solamente Por Hablar De Todo Esto Si No Tenía El Plus De Ser Mujer En Una Sociedad Científica Absolutamente Elitista Y Muy Machista Y No Fue Hasta Que Se Crearon Las Bases De La Religión Wicca Que Se Retomaron Sus Escritos Es Por Esto Que A Margaret Murray Se La Considera La Abuela De La Religión Wicca Así Que Como Vemos Este Tipo De Prácticas Eran No Solamente Naturalizadas Sino Festejadas Por Todo El Mundo Y Por La Opinión Pública Hace Tan Solo Cien Años Por Supuesto Hoy En Día No Se Realizan Al Menos No En Un Marco Público Ilegal Porque Además Suscitaron Un Montón De Debates En Torno A La Ética Científica Y En Torno Al Respeto A Las Comunidades Y A La Historia De Los Pueblos Pero Estas Cosas Pasaban Por Más Que Ahora Nos Parezca Bizarro Macabro Escalofriante O Incluso Repugnante O Nauseabundo Estas Cosas Pasaban Este Tipo De Prácticas Sociales Encierran ¿No? Además De Cuestiones Sociológicas Antropológicas O Hasta Podríamos Hablar De Un Imperialismo Sobre Los Cuerpos Encierra El Magnetismo Y Esa Curiosidad Que Tiene La Gente Por Desenvolver La Duda Más Grande De La Historia Del Ser Humano ¿Qué Nos Pasa Con La Muerte? El Ritual Radiofónico De Todas Las Noches En Concepto 95.5 La Noche Paranormal Por Bebana Radio Contanos Tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 107 3 O Sumate al Vivo de Instagram En Arroba Héctor Locutor Gracias a cada uno de los que están en vivo con nosotros una super noche de martes usamos numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal hola Héctor mi hermano dice se va de viaje aparecía como conectado en facebook unos meses después se escuchaban voces escuchábamos que alguien subía la escalera y bajaba y la escalera es de material pero también mi hermano mayor él me decía yo escucho respiraciones yo no le creí pero un día domingo tenía que ir a la iglesia y estaba cansado escucho y pienso que era mi respiración me levanto rápido cuando se corta la luz en mi habitación escuchaba cómo se corría la cama y no había nadie años después estaba conociendo a una chica y todas las tardes hablábamos por skype siempre se me cortaba la luz y los ruidos empezaban con vivo con fenómenos paranormales ya no sé qué hacer gracias por estar ahí gracias a vos y a todos y a cada uno los que nos cuentan sus historias sabes que podés salir al aire en vivo escribiendo la palabra vivo al 11 27 84 107 3 vivo al 11 27 84 107 3 en vivo está Priscila estás ahí Priscila cómo te va hola Héctor cómo estás un saludo para vos y para todos tus fieles oyentes bueno bienvenida a vos también dónde estás en qué lugar bueno yo como te dije soy de posadas misiones pero hace ya más de dos años que vivo en la ciudad de nueva york en manhattan donde vivís puntualmente ahora y hace ya dos meses vivo en el upper east side en el lado oeste de manhattan pero durante estos años he vivido realmente en casi todos los sectores de manhattan desde arriba hasta abajo desde el este al oeste te lo conoces todo y la la historia la historia que nos vas a contar es de allá o es de acá la historia que te voy a contar es de acá de eeuu de manhattan tengo tengo unas cuantas ya que soy de misiones se pueden imaginar olvidar que sobre todo a las afueras y de posadas pero a las afueras la ciudad siempre siempre sobre todo si vas por la ruta tardecita noche seguro vas a ver algo yo tengo un par de experiencias pero hoy prefiero contarles una que me pasó hace casi más de un año acá en la ciudad de manhattan porque decidí contar esta historia porque dije por qué no porque tengo como una pequeña prueba también de lo que quedó grabado y por eso o sea no quedó grabado el lo paranormal que que viví pero sí en momentos previos digamos que después una vez que me puse a ver los vídeos de nuevo dije cómo no me di cuenta bueno para contarme la historia y así vamos entendiendo bueno esto me pasó exactamente el 10 de febrero del año pasado del 2020 como sé cómo sé la fecha exacta simplemente porque viste que uno cuando tiene instagram suele hacer bueno la mayoría sobre todo los jóvenes suele hacer historias de su vida cotidiana así cosas que uno va viviendo no sé subir que está comiendo o subir un paisaje lo que sea bueno cuestión que ese día era entre las 12 y las 1 de la del mediodía de la tarde y decidir hacer mi caminata caminata diaria viste un poco de ejercicio yo estaba viviendo en hamilton hayes que queda más en la parte más alta de manhattan del lado oeste a la vera del río hudson y bueno decidir hacer una caminata por el barrio un poco más arriba qué sé yo entonces en un momento pasé por un cementerio que se llama trinity cementerio mausoleo es el cementerio mausoleo de la trinidad algo así es un es un cementerio muy pintoresco porque es bastante antiguo se lo ve antiguo y está como en una colinita o sea llama la atención como de película como de película tal cual después cuando te pasen los vídeos de mi historia vas a ver a qué me refiero y también está a la vera del río hudson entonces era muy pintoresco muy lindo entonces dije bueno voy a hacer un voy a pasar por acá también porque está bueno a veces pasear por sí claro vos sabés que vos sabés que yo lo cuento siempre acá a mí ahora no con la pandemia pero antes de la pandemia muchos domingos que estaba que salía o que de día me metía en algún cementerio que no conocía y cuando voy de viaje a algún lado lo primero que hago es saber cómo es el cementerio es un circuito turístico también y tal cual a veces uno aprende más de historia en el cementerio leyendo las placas que no sé de un libro bueno eso no sé eso me parece a mí sobre todo en cementerios antiguos como este que debe tener más de 200 años es muy pequeño estar en una colina en el medio de la ciudad por lo tanto la gente que está enterrada ahí que descansa y son personas que ya pasaron hace más de 100 años así que bueno que eso seguí con mi caminata era un era un día súper dubioso nublado yo también para qué me meto en estas cosas creo que yo me las busco bueno entonces estaba paseando por esta colinita pero antes de entrar ya acá fue lo que yo grabé porque grabé porque me pareció muy tierno lo que vi eran eran tres gatitos que estaban así como en la entrada del cementerio como cuidando como guardianes de la entrada eran tres gatitos negros eran muy tiernos entonces yo lo filme como diciendo años se mira estos gatitos no sé qué y de pronto empezaron a aparecer más gatitos y más gatitos y en el momento en el que yo estoy levantándome o sea levantándome pero mi mirada estaba en mi celular fijándome que no se me haya rajado la pantalla y todas esas cosas en ese momento es como que siento como que te acordás que te dije que que las pisadas de las ramas secas hacia ruidos y claro sí pero sentí como que alguien se cayó al piso y fue como el ruido de que alguien se cayó y a la vez el ruido de las ramitas es como que sin duda alguien se cayó ahí levanté rápido mi mirada y los y los gatitos es como que se quedaron helados mirando para para la derecha donde venía el sonido y yo no veía nada digamos pero yo escuché el ruido claramente y los gatitos se quedaron eran más de nueve gatitos era una manada de nueve gatitos negros se quedaron así como helados medios erizados algunos otros no yo también con el celular en la mano así casi levanta ya me estaba levantando estaba incorporando y después ponerle que no se pasó muy rápido y como que todo quedamos duro yo y los gatitos y ellos salieron corriendo y obviamente yo hice lo mismo porque la verdad me dio muchísimo miedo y ahí me fui rápido en el cementerio me dio muchísimo miedo y por el camino fui pensando no no habrá sido el viento habrá sido que si yo que si yo entonces como que tendría a ignorarlo este lo que uno lógicamente suele hacer buscarle el sentido no pero después de un tiempo me puse a pensar y dije está bien si era solamente yo la que reaccionaba a ese ruido podrá haber sido un millón de cosas o ruido de la ciudad ríos es justo se cayó algo pero que esos gatitos estén presente y ya eso eso fue lo que me dio no la pauta a decir capaz fue algo más seguro que la paz es una cosa tonta pero pero de los gatitos me descolocó y esto nunca lo conté jamás de mi vida pero dije porque no voy a contarlo ya que tengo la prueba y mandame el vídeo lo que puedas mandarnos acá el whatsapp para que lo compartamos con la gente que te parece sí sí el vídeo que tengo es solamente son mis historias de instagram en la cual vos ves que yo voy caminando está la fecha hasta el horario todo y yo voy caminando decido ir pasear por el cementerio a un par de fotos y en un momento filmó también los gatitos que fue cuando recién estaba por entrar que los vía y creo que eran 45 en ese momento tengo tengo esa prueba para mostrarle mandala 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 y de paso vemos el videíto en el lugar para los que no lo conocen gracias por estar con nosotros priscila dale gracias a vos te mando un beso dale muchas gracias beso grande chau chau ahí estaba priscila en vivo si vos querés salir al aire escribí la palabra vivo al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres vivo al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola héctor rosa y qué tal buenas noches te mando un saludo grande muy buenas las historias te comento yo soy david voy a comentar una historia de mi pueblo pueblo de córdoba pero vamos a meter en omisión para para que no se asusten tanto bueno historia transcurre que la historia de mi pueblo tiene más de 250 años se dice que para cierta fecha ha llegado octubre los primeros días de octubre del 1 al 10 siempre aparecen cosas tales como puede ser orbes o sea los orbes son las luces parpadeantes de estilo tipo pelota de fútbol pueden ser de color blanca o color verde o roja o como se les sabe llamar injustamente nos fueron los campos en la luz más bueno generalmente aparecen por el agua por los campos precisamente otros dicen que son ovnis pero bueno eso es un plus lo que yo quería contar es que hace muchos años por los años 1920 1930 en ese pueblo en mi pueblo hubo una vez un evento de un casamiento donde la novia fue abandonada por el susodicho por el novio el futuro ex esposo entonces la mujer decide quitarse la vida y tirarse obviamente al río que tenemos ahí es un río profundo donde se ha llevado mucha gente y han venido a buzos de la provincia a bucear no y tiene más de 200 metros bueno la cuestión es qué para esa fecha en la fecha que se iba a cazar la mujer con este hombre no se sabe quiénes eran y la gente mayor ya que no no Ya partió, ya murió en el sistema Sabían bien Porque eran de esos años ellos Pero ya esa historia como De los nombres se quedó perdida Pero perduró el boca a boca Y el cuento, ¿no? La mujer queda despechada Abandonada, se tira al río Se ahoga, se suicida Entonces para esas fechas de octubre Suele aparecer Hubo un caso donde dos testigos Hubo una vecina Mía Y un ciclista Podrían constatar sobre la mujer Y es una mujer típica Vestida de blanco de casamiento Lo que la vecina contó Muy ensustada Muy en pánico porque Transpicado en frío Es que Cruzó con esa mujer A cuatro metros la vio de ella Vio que estaba como Levitando a una altura de 20 centímetros Y se podía ver a través de ella O sea, traslucida Este... Bueno, este es el... Lo que te quería contar Se dice que buscando Sigue buscando su amado O sea, su esposo ¿No? Y bueno, es esta mujer Y el ciclista Al mismo tiempo Lo que le dieron ver Esa mujer Y es por eso que Esa historia Dice que es veridia Que es real Y que hay fotos también De esa época Que se habían encontrado Y mostrado Pero bueno Es lo que queda En el cuento De los pueblos ¿No? Le mando un abrazo Muy bueno a la radio Muy bueno el programa Me la verdad Que está interesante Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo De Instagram En arroba Héctor Locutor OK Gracias por acompañarme Gracias por estar ahí Si quieres contar tu historia En un texto Escribila y enviala Al WhatsApp Y yo la leo al aire Quiero contarles algo Que me pasó En realidad a mis primas Cuando viajaban De Paraguay a Misiones Aproximadamente Entre las 0 Y la 1 Cuando dos de ellas Sentadas en los asientos De atrás Mirando la ventana Ven a una niña Al costado de la ruta Saludándolas Desde hace unos meses Mi hermanita De 7 años Se despierta De dormir llorando Y toda roja Y empieza a decir Que no la toquen Yo trato De abrazarla Para que se calme Y me pega Me dice que me aleje Que tiene mucho miedo En eso yo la alzo Se queda viendo la tele Y decía que había Alguien en la puerta Y no paraba de llorar La llevo a su cama Ella me pega Y golpea todo Dice que no quiere Estar más ahí La alzo La vuelvo a llevar Pero ella se ponía Pero ella se ponía peor Y pegaba más fuerte La llevé a la cama De mis padres Y la tapé a la fuerza Me acosté Y la abracé fuerte Y de a poco Se tranquilizó Después de un rato Se durmió A la media hora Se levantó Como si nada Y me dice Que había soñado Con una niña Que la nena La perseguía Pero que ella No quería jugar Me agarró miedo Por la manera En que lo contaba Ella está bautizada Y vamos a misa Siempre Sin embargo Esto le pasa Muy seguido Hola Héctor Soy Mariano Mi historia Es de hace tiempo De la nada Siento olor a flores Y cuando eso pasa Alguien muere Pasó con mi suegra Con mi tío Con un compañero De trabajo Y el padre De un amigo No sé Por qué será Contanos Tu historia paranormal En vivo Llamando Al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo De instagram En arroba Héctor locutor ok Está en vivo Nana Con nosotros En esta super noche Muy fría Paranormal Nana ¿Cómo te va? Bien Bienvenida Sé que tenés una historia Para contarnos Y bueno Queremos escucharla ¿Qué es lo que te pasó a vos? Para que no sé cómo comenzar Bueno tranquila Escúchame Vos quedate tranquila Porque yo entiendo Que uno a veces Se puede poner nervioso Sale por la radio Pero se da cuenta Que estás hablando conmigo Con un amigo Te escucho muy nerviosa Por eso me imagino Que la historia es fuerte Sí 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 No sé cómo contarte Porque me sorprendiste Bueno Escúchame ¿Cuándo pasó esto? ¿Qué es lo que pasó? Y si querés Vamos por lo Por lo primero ¿Qué pasó? No sé qué me vas a contar Porque yo no sé la historia Pero ¿Cómo empieza esto? Ah ¿Nana? ¿Estás ahí? ¿Nana? Extraño Se cortó Bueno Se habrá arrepentido No sé Me quedé Medio paralizado Es la primera vez Que pasa en el programa Que alguien Que envía la palabra Vivo para salir al aire La llamamos Y se queda paralizada Yo no sé Si estoy sugestionado Si por hacer el programa Le agrego a lo que es Pero te quiero plantear Y contar lo que me pasa Me dio la impresión De que esta mujer Iba a contar algo Y que alguien Le estaba diciendo Que no la cuente No sé si vos Percibirte lo mismo Me dio la impresión De que o bien Estaba con alguien Y que le dijo que no Le hacía el gesto De atrás que no Porque estaba como distraída Y si no estaba con alguien Alguien Tal vez Espiritual No la dejó contar la historia No sé La sentí como amordazada Pongo ese Metafóricamente Pongo esa sensación Tuve Tuve la sensación De como que Quiso contar algo Y cuando quería empezar Se quedaba Muy raro ¿No? ¿Está en vivo? Nana ¿Estás ahí? Si Ah bueno Me asusté ¿Estás bien? Si Bueno ¿Podemos Podés contarla? O hay alguien Que no quiere que la cuente Decime la verdad No 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 Se cortó No sé Qué pasó Porque Me empezaste a hablar Y parece que no me escuchaban Bueno Dale Te escuchamos Contame la historia Contanos qué pasó Hace un par de años Hace un par de años atrás Yo Estaba viviendo En otro En otro barrio Y Yo tenía Que Yo tenía Una amiga Porque esta chica Falleció Ya Ella Falleció Pero cuando Ella vivía Yo iba Para la casa De ella Siempre La frecuentaba Porque era La única Digamos Más Llegada A mí Pasa De que Ella una vez Me había invitado A las reuniones Porque somos Evangélicas Y vamos A la A la iglesia De evangelistas Y ella me hace Una invitación A su casa Que vaya Una vez Por semana A visitarlo O a veces Las veces Que yo la iba A visitar Ella vivía En un Octavo piso Y toda esa semana Digamos Todos esos días Que yo la fui a visitar Que sería Como dos semanas Yo veía Yo veía A un Digamos Viste que en todos Los barrios Los grupitos De chicos Se juntan En la esquina Sí En la esquina O en determinados lugares Agarra a los chicos Que se juntan Los pibes del barrio Sí Bueno Yo Veía A esta persona Que le dicen El orejón Ajá A este A este chico Pero no No lo veía yo De frente No sé por qué Pero siempre que iba Lo veía yo Pero no No de frente Ni de costado Ni nada Siempre de espalda Siempre de espalda Siempre de espalda Sí De espalda O de costado Pero nunca No le podía ver La cara Yo sabía que era él Pero no La cara nunca le podía ver No le podía ver Y resultó ser Que una vez Hablando así Con esta chica Y no sé Por qué motivo Porque siempre Lo amamos De todo un poco Y Y en un momento Y ella me empieza A contar la historia De este pibe Que dice Que él Él estaba juntado Con una chica Y que tuvieron hijos Los dos Como cinco Seis chicos Y la chica Como Le gustaba la calle Lo abandonó A él Con los seis hijos Pero Después ella me dijo No Vos sabés que Este pibe murió Me dice Y le pregunto yo Pero cuándo Hace cuánto Que murió Hace poco Le digo Hace poco O hace mucho ¿Cuándo? Le digo No Hace Seis años atrás Murió Él Le dice Tres, cuatro años atrás Y vos lo veías Le digo Pero El orejón Le digo Vos me estás hablando El orejón El pibe que vive En el edificio De allá Le digo Le dice Sí Sí, sí Le dice Le dice Pero vos lo conocés Le digo Sí que lo conozco Y Le pregunto así Varias veces Le pregunto Así Varias veces Y le digo Le digo Pero Vos estás segura Estás Me hablás en serio Le digo Porque yo Todos estos días Que yo te vine a visitar Yo siempre Todos los días Estos dos semanas Porque eran Dos semanas corridos Que yo las Las frecuentaba A ella Le dije Yo lo crucé Lo vi Lo crucé A él Así Lo vi De cerquita Le digo Y ella Y ella pensó Que yo Lo estaba Cargando Claro, claro Yo te quiero preguntar Algo vos ¿Cómo lo viste A este orejón Digamos Como le decían ¿Cómo lo viste? ¿Era como una persona física? ¿Como de carne y hueso? ¿Lo veías? ¿O veías algo diferente? Sí Yo lo veía así Como Como estás vos O así Personalmente Como yo Como Así No sé cómo explicarlo Sí Lo veía yo Así Personalmente Así Pero lo que sí A mí me llamó La atención De que La cara No le podía ver Hasta incluso Lo he cruzado Así De cerquita Digamos No es que A ver ¿Cómo te puedo explicar Esta parte? No sé Si alguna vez Te pasó Así Que vos Cuando te cruzás Con determinadas personas Está bien No tenés nada Que ver Con esa persona Pero siempre Esa persona Como que te llama La atención Y la quedás mirando A mí me llamó Algo A mí me llamó La atención Algo específico De él Pero no sé Que No sé No te sabría Explicar Claro Claro Vos no sabías Todavía esto Pero percibías Algo extraño En esta persona ¿No? O en esta entidad Porque tenemos Que decir entidad Sí 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 Supongo que sí Pero Mira te digo Es muy fuerte Porque no es la primera vez Que alguien nos cuenta Que puede ver a alguien Fallecido Pero que lo ve Como si fuera de carne y hueso Como si el espíritu O el alma Estuviera todavía En este plano Che Te quiero agradecer Nana Por contarnos la historia Gracias por estar esta noche Con nosotros Sí No está bien Gracias a vos Porque Siempre te escucho Y Ya en varias oportunidades Ya hablamos Ya llamé Hablé con vos Y bueno Me gusta el programa Me gusta No sé Lo que sí Me molesta En determinadas Personas Sin conocidas Mía Porque Yo le digo Escucha Tal radio Con él Un par de veces Le dije Te invito A escuchar la radio Tu radio Que me van a radio Le dije Escuchó Porque Cuentan lindas historias Ay no Pero Qué sé yo No sé Pero Pelotudece Me dice Que Lo primero que me dijeran No Pero ella es Macumba Cualquier cosa No bueno Porque Porque no conocen Porque no escuchan Y le digo No Macumbria es una cosa Y otra cosa Que te cuenten historias Digamos que Realmente pasaron Hay cosas que pasan Y Son Reales Además No todo No todo es Este De terror Son historias también Este Místicas O milagrosas Gracias Gracias por estar con nosotros Nana No No Gracias a vos Escuchame Te quiero hacer una preguntita Si Y Yo tengo la nena De 7 años Y tengo otro Delante de él De ella Que Que hace un par de años Este nena Falleció La La nena Para el Porque el otro día Escuché Que Preguntas Para ser leal Antonio Antonio Si Si Y yo Quería saber Si Si es posible Que la nena Pueda ver El alma Del hermano Ah Que buena pregunta Que estás haciendo Mira voy a Este pedazo De la charla Se la voy a mostrar Antonio El jueves Para que él Te responda en vivo Pero te voy a Repreguntar algo Repetime Vos tuviste un chiquito Que falleció Cuando Que edad Tenía Bueno El nene Paseció Por leucemia Siete años Para Siete años Que sería la nena Era bebé Ella Ella ya había nacido Claro Ella era bebé Pero bebé De meses O sea No se puede acordar De nada Digamos Ella no Pero él Si la conoció La alcanzó A conocer a ella Y vos que percibís Que tu hija Lo ve al hermano Al espíritu del hermano No Yo no Pero ¿Sabés qué? Porque Le pregunto Porque a veces Que el papá De mis hijos Que sería mi marido A veces La nena Hay veces Que se juega Todo así Y hay veces Que por momentos Se larga a llorar Ella De la nada Y él me dice Che No será No será El alma De Roberto Que a veces Le pega O le abre O por ahí Tienen alguna Conocción Que por eso Ella llora O por ahí Ella en su inconsciencia Porque ella Tiene un problemita Que no puede hablar Por ahí En su inconsciencia Lo ve y llora ¿Por qué no puede hablar ella? Porque tiene autismo Ajá ¿Y qué edad Tiene tu hija? Ocho Ahora ella tiene ocho En mayo Tampió ocho años Bueno Así como está Este pedacito Se lo voy a mostrar El jueves A Antonio Te pido que escuches El programa en vivo El jueves Porque te va a responder Antonio Las Heras Sí Sí Te pregunto Porque Yo no tengo la respuesta Por eso Te digo Te digo De esperar Hasta el jueves Y que te lo responda Antonio Que es el que sabe No Claro Por eso El otro día Ella quería llamar Pero no me animaba Por eso Ahora que me llamaste Te pregunto Me acordé Y quería saber Si era posible Eso Dale Yo digo No Por ahí No Pero no No sé No sé Qué responderte Pero me parece Una muy buena Pregunta Para Antonio Así que este jueves Escucha el programa Que ahí Te va a dar Una respuesta Te mando Un beso grande Nana Gracias por confiar En nosotros Bueno Gracias a vos Chau 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 Fue buena la pregunta Y valió la pena Esperarla Porque ahora Hay que Bueno Esperar hasta el jueves Antonio 11 27 84 107 3 Historias reales En primera persona Tras noche Paranormal Está una vez más Con nosotros Emilia En vivo Emilia Estás ahí Hola Bienvenida Gracias por estar En vivo Con nosotros Ya hemos hablado En otra oportunidad Pero ahora Hay nuevas Visitas Entidades En tu casa Sí Te comento Fue Hace pocos días Era Era de Mañana De Como Cuando Eras nueve Yo estaba Sentada Y de repente Se vio Estaban Mirando Los mails Y Fue apagada Y de reojo Veo como Que algo Pasa Como reflejo No sé No sé Como rápido Y me agarró Una 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 Fue de sensación No sé qué Pero fue algo que Me Como Se me hizo la Pidura ¿Qué estabas Haciendo vos Cuando ocurre esto ¿En qué estabas Pensando? Estabas estudiando ¿Qué estabas Estudiando? Estaba estudiando De unos meses Que me he mandado Mi profesora Y estaba Anotando cosas Y bueno Este Unos apuntes Ya Estudio En el curso Institucional Este Y bueno Pasó eso Dios ¿A qué hora era? Fue algo que 9 de la mañana 9 de la mañana Cuando te diste cuenta Que estabas acompañada ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No Fue unas cuestiones De segundos Fue Fue cuestiones De segundos Me quedé dura Y Fue algo como que Un Bueno Les había mandado El audio De lo que Me Como Yo después Me había quedado Claro De sorprendida Asustada Porque es algo que No sé Era como Algo blanco Algo que Parecía algo como Blanco No sé qué pasó De verdad Porque yo estaba Estudiando Y De repente Se lo comió Un reflejo No sé qué fue Era apagada Todo Y Y Me quedé dura Qué raro Qué raro Voy a Vamos a planteárselo Antonio Lacera Si te parece Para el jueves También Te mando un beso grande Gracias Emilia Muchas gracias Gracias Héctor Saludos a todos Saludos Qué noche fuerte Esta Parece que el frío Vino con más Historias Paranormales Querés salir al aire En vivo Escribí la palabra Vivo Y envíala Al 11 27 84 107 3 Vivo Al 11 27 84 107 3 Si nos estás Escuchando por Youtube Suscribite Al canal Toca la campana De notificaciones Deja tu comentario Y por favor No te saltees Los anuncios Es nuestra única manera De poder monetizar Este contenido Lo mismo en Spotify No te saltees Los anuncios Nos ayudas De esa manera Si querés apoyar Un poco más Todavía en Youtube Y en Spotify Y en la caja De descripción Tenés los links Para suscribirte Dependemos de eso Para seguir Y si no Entrás a www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir Estemos en vivo En concepto 95.5 En tu dial En toda la República Argentina En www.bebanaradio.com Y en la app De Bebanaradio Mandame un video Mostranos Cómo nos estás Escuchando Y desde dónde Video al 11 27 84 10 73 El Whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 Estamos en vivo El ritual radiofónico De todas las noches De todas las noches La noche paranormal Héctor Rossi El concepto 95.5 Un nuevo aire Uniendo a todo el país Por Bebana Radio Llegó el momento Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral Tras noche paranormal Te invito a escribir En vivo en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Retro Numeral Tras noche Paranormal Si quieren tomar el link De los cinco meses www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir O me mandas un Whatsapp Héctor Quiero el link De los cinco meses De membresía Al 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Suban el volumen Historia central Retro En el aire Esta es La historia real de Navidad Negra En primera persona Esto que ocurrió Esta última Navidad Fue horrible Y no se lo deseo a nadie Les cuento esta historia Porque escuché que hay más Para Año Nuevo Y para el Día de Reyes Pase lo que pase Escuchen mi narración Y no dejen para nada Que sus hijos lo hagan Controlen por favor Que es lo que ven en internet Para que no vuelva a ocurrir Me llamo Miguel El 24 de diciembre pasado Pasamos la fiesta Con mi pareja María Laura Y mi hijo Benjamín El 2019 fue duro Y pensamos que lo mejor Era hacer algo muy íntimo Solo nosotros tres Yo estuve desde marzo Cuatro meses sin trabajo María Laura nos mantuvo Esos meses a los tres Con su trabajo de medio tiempo Como secretaria En un estudio de abogados Después pude enganchar Un trabajo de community manager Para un par de empresas Pudimos empezar a tirar Para adelante Hoy en día Manejo 10 cuentas Entre pymes y emprendimientos Y aunque se me hace difícil Sirve para parar la olla Por suerte a Benjamín Que tiene 10 años No le faltó nada A ese duro año Aunque me partió el alma Que tuviera que presenciar Discusiones de pareja Por dinero Creo que si le hubiéramos Prestado más atención No habría pasado Lo que ocurrió El 24 de diciembre Recorriendo varios lugares Habíamos podido comprar barato Para hacer una comida Bastante digna Todavía estábamos pagando Las deudas Así que mucha magia No podíamos hacer Por suerte el PH En el que vivíamos Era de los padres De María Laura Así que Por un buen tiempo No tuvimos que pagar alquiler Quizás por la culpa De la desatención a Benja Durante el año Le permitíamos que usara Tranquilo el celular Que le compramos Sin supervisarlo demasiado De paso pensábamos Podíamos hacer la comida Tranquilos entre los dos Por suerte las cosas Habían mejorado con mi pareja Estábamos en la cocina Y no escuchábamos A nuestro hijo Fui al comedor Y vi que Benja Estaba recostado En el sillón Mirando el celular Estaba leyendo algo Creí que al fin Había encontrado Algo interesante Pero ni bien Me escuchó Que me acercaba Minimizó lo que estaba viendo Y giró su cabeza Hacia mí ¿Cómo estás campeón? ¿Estabas leyendo algo En el celu? No, era una pavada Pa Ahora voy a buscar Cuentos de terror en YouTube ¿Pero qué leías? Benja puso los ojos en blanco Y cara de fastidio Como si su padre Fuese un dinosaurio Que no entendería nada De lo que él hacía Pensé que grande Se estaba poniendo el pibe ¿No? Él me contestó Que veía historias de miedo Que circulan en internet Que algunas son mejores Que las películas Volví a cocinar La cena fue hermosa Benja se la pasó Contándome sobre Slenderman Smile Dog Jeff the Kidder Y otros Que ahora no recuerdo Lau Mi mujer Le ponía caras de miedo Aunque no sé Si la historia de Slenderman Le causó miedo de verdad Después de comer Nos quedamos con mi pareja En la mesa Viendo una película Benja se había ido A la habitación Con el celular A las 23.45 Me fijé en que andaba Benja Y vi que se había quedado dormido La ventana de la habitación Estaba abierta Y la luz de la luna Le dibujaba de blanco la cara Aprovechamos con mi pareja Para hacer lo que hacen los padres Minutos antes de las 12 en Navidad Íbamos a esperar 10 minutos Para despertarlo Y quedarnos los tres en su habitación Mientras Papá Noel Le dejaba los regalos Pero faltando dos minutos Escuchamos un grito Desde el patio Hacia el que da la ventana de Benja Con Lau No nos daban las piernas Para ir a ver que había pasado Abrimos la puerta Y en esa penumbra Que daba la única luz de la luna Pudimos ver a Benja Parado frente a la ventana Mirando hacia afuera Más específicamente El suelo del patio ¿Qué pasó Benja? Papá Noel No va a traer más regalos Me dijo Te dije que algunas historias son reales María Laura prendió la luz Y fuimos nosotros a ver Que había pasado afuera Dejando a Benja más atrás A resguardo Un tipo disfrazado Evidentemente de Papá Noel Estaba tirado en el piso Su traje era del rojo De la sangre impregnada Pero chorreaba Era como si llorara sangre La voluminosa bolsa que llevaba Estaba echada en el piso También perfectamente cerrada Parecía que dentro algo se movía Lo juro Algo se movía Le pedí a Lau Que se quedara con el nene Y salí corriendo A ver si el tipo estaba bien No papá No salgas Gritó Benja Volví Y le pedí que me dijera Que era lo que me quería decir Hoy leí una creepypasta Que decía que Papá Noel No era lo que todos decían En realidad Era alguien demoníaco Que trae los regalos Para comprarnos Y después llevarnos al infierno Encontré una invocación Con la cual se podía hacer Que él fuera a un lugar específico Y así poder matarlo Benja Eso es mentira Mataron a una persona ¿Entendés? Era un hombre disfrazado No era Papá Noel Benja se puso a llorar Desconsoladamente Y fui al patio A ver cómo estaba Ese pobre hombre Lo que vi Fue algo repugnante El traje efectivamente Era rojo Pero de pura sangre Que chorreaba Como lágrimas densas Hacia el piso Su rostro Estaba verdusco Como si fuera El de un cadáver Descomponiéndose Junto a él Había un vaso Con lo que parecían Restos de leche Y un plato Con migajas de galletas Miré su enorme bolsa roja Cuya tela Se movía Como si lo que hubiera adentro Luchara por salir Benja Mostrame la invocación Mostrame lo que hiciste Benja me trajo su celular Abrió una aplicación Y me mostró el texto En letras blancas Que decía Advertencia Esta invocación Es peligrosa Si lo hacen Es por su propia cuenta ¿De qué se trata? En esta invocación Se va a invocar A la parte malévola De papá Noel Todos creen Que papá Noel Es un viejo gordo Con barba blanca Y vestido de rojo Pero no es así Su ropa es la misma Pero llora sangre Si te ve Te perseguirá Y te llevará En su trineo Directamente al infierno Sus renos Sus renos son monstruos Sus elfos Son de ojos negros Y ensangrentados No pude hacer otra cosa Que mirar horrorizado A Benja Lau no dejaba De abrazar a nuestro hijo El hijo Que había hecho Esta atrocidad Lau Tenemos que ocultar El cuerpo como podamos Por Benja Poder la próxima Va a ser el primero Por el que vendré Encontró Era de un vecino Que se arrojó Del balcón En el pulmón Del edificio Y cayó En nuestro patio El cuerpo tenía Mi ADN Mi esposa me dice Cada vez que me viene A visitar Que yo me volví loco Y lo asesiné A golpes Yo no lo recuerdo Yo recuerdo La historia Que les acabo De contar Esta historia Es real Buenas noches Bueno les cuento Más o menos La historia Que nos pasó Hace un ratito Recién Estamos trabajando Acá en Capital Mi nombre es Mario Estoy trabajando Con el médico Haciendo visitas Domiciliarias Para una empresa De emergencia Y fue medio loco Lo que pasó Porque baja el médico A un domicilio Acá en Villorquiza Va a tocar el timbre Resulta que el timbre No tiene Porque no funcionaba El botón Y escuchan a voz De una anciana Que le dice Ya te abro Ya te abro Entonces se queda Él medio duro Porque él no había Tocado el timbre Nada Entonces viene corriendo Acá al móvil Y me dice No mirá El timbre no funciona Y resulta que Una señora Una abuela Me dice Ya te abro O sea es raro Porque yo no toqué El timbre Nadie me vio Miré para todos lados Y no hay nada Bueno dejame Le contesto yo al médico Que te quede Tranquilo Que le voy a pedir Al despachador Que me haga una niña baja O sea para que Llamen al paciente Que vive ahí Bueno sale Un muchacho joven Lo recibe el médico Se van Lo atienden Le pregunta Le dice Mirá Recibe una señora Una abuela Vos de anciana Me dijo Que ya me abría Que ya Me hacía pasar Me dice No no es imposible Le contesta al paciente Porque acá Lo único que vivimos Somos nosotros Nada más A él y la esposa El médico Se quedó medio duro Y me dice Qué raro Lo que es raro Es que bueno Hace un par de años atrás O sea Hace bastante años atrás Vivía una pareja de ancianos Una pareja de abuelos Fallecieron los dos Y bueno Ahí el médico Medio como que se asustó Se quedó Se quedó pensando Y ven Y me cuenta a mí Lo que pasó Así que Quería Quería contarles a ustedes Esta experiencia rara Que tuvimos Acá Trabajo Así que bueno Muy buena la radio Saludos para todos Y bueno Seguimos escuchando Seguimos escuchando Hola ¿Qué tal radio? Buenas noches América Esta es una historia real Zona sur de provincia de Buenos Aires Así más lógico Carmen Patabone Bueno Voy a narrar una historia Que pasó hace poco En breves palabras Bueno Era un día de semana Tranqui Normal Trabajando de trasnoche Con mis compañeros Recibimos un llamado Porque somos oficiales Por ese día Recibimos un llamado A un supermercado Llamador Anónima Cuando fuimos Supuestamente fuimos Porque empezó a sonar alarma Supuestamente vieron A una persona Este Bueno Fuimos al lugar Revisamos el lugar Con varios compañeros Arriba Abajo Depósito Utilizadoría Lugar donde están Las mercaderías Y ahí vimos Cosas tiradas Y un carrito Que estaba Fuera de su lugar Que lo habían puesto Que ahí cargan El pan Y otras cosas más Que lo llevan Para el depósito Bueno Recorrido Normal Vimos cosas tiradas Entonces bueno Llegó El supervisor Anónima Y vimos uno Vídeo Impresionante Que te da piel De gallina El primer vídeo Que vimos Todos juntos Moviéndose Un carrito Con mercadería Más De ponerle Más de 200 kilos Moviéndose Para lado Del depósito Es algo Impresionante Después Veímos También el vídeo Que se caía La mercadería Se cayeron Masitas Se cayeron Fideos Y había Había quedado Como un recorrido Recorrido De mercadería Cuando vimos eso No lo pudimos creer Nosotros dijimos Wow Recomendamos todo el lugar Y no se ve nadie Tampoco Sereno En ese momento No estaba Así que estamos Todas las expectativas Y bueno Esa era La breve historia De Carmen Patagone La anónima Espero que les haya gustado Y buenas noches Para todos Y muy buena radio Y que sigan así Que está muy polenta Un saludo Desde ya Intentamente Bebana 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 radio punto com Bebana radio punto com Porque ahora Tu celu Es la radio Tras noche Paranormal Tremenda La historia Central Numeral Tras noche Paranormal Hay uno más Una amiga más Antes del final María Estás ahí Sí Hola Buenas noches Buenas noches Gracias por esperarnos ¿De dónde sos? Soy de Tucumán Tucumán Bueno Bienvenida Queremos escucharte Escuchar tu historia Bueno Mira Esto pasó Hace unos A ver Diez años Más o menos Doce Se escucha bien Sí, sí Ah, bien Resulta que Fuimos a una casa De campo Una casa De fin de semana Con mi familia Es de mi madre Y en la casa Y ella Bueno Nos dio la llave Para que pasemos Un fin de ahí Todo iba tranquilo Porque la verdad Nunca vimos nada Siempre fuimos A muchos A ese lugar A pasarla bien Y esta vez Íbamos Mis viejos Y yo nada más A todo esto Cuando llegamos Teníamos pensado Quedarnos Unos tres días Más o menos Y resulta que Yo entro a la casa Porque era la casa Y un quincho Y dividido por el patio Que es enorme Cuestión que Ellos se ponen A preparar Las cosas Mi viejo Prepara Todo para hacer El fuego Del asado En el quincho Mi vieja también Se pone a sacar Las cosas Y yo como Bueno Era chica Creo que tenía Unos diez años Nueve Me fui Me fui adentro De la casa A jugar Y saqué Un plumero Y en eso Vi que arriba En un tipo Estante Había una copa Una copa De plástico Roja Y al lado Estaban muchas Letritas Del abecedario Yo no sabía Que era Simplemente Lo toqué Lo miré Y lo dejé Ahí Y me puse A jugar Con el plumero Como que estaba Limpiando Y de repente Le doy la espalda A una Un ventanal grande Y siento Que me golpean El ventanal Entonces Yo sabía Que no No era Mi viejo Molestándome Ni haciéndome Jugar Para que me asuste Me vino Un recelo Dejé las cosas Y Me fui corriendo Y sentí mucho escalofrío Bueno Le conté Que Que algo Había golpeado La ventana Y ellos Me dicen Que no Que todo el tiempo Estuvieron ahí Dentro del quincho Que no habían entrado A la casa La casa es de dos pisos De madera Así todo rústico Entonces Este Bueno Yo no quise Volver a entrar Me quedé jugando En el patio Y A todo esto Mi Mi vieja Entró A la casa A buscar Unos cubiertos Y fue ahí Cuando ella Vio Vio unas Unas criaturas Así dos niños En las escaleras Entonces Ella salió A buscarme Pensando que Capaz que era yo Y no Yo estaba jugando En el patio Entonces Se asustó Y dijo que vio Dos niños Pero más claro Una niña Como vestida De De algo claro Y que Subieron Corriendo Hacia arriba Entonces No quiso Volver a entrar Y ya éramos Dos que Quedamos En el quincho A todo esto Mi viejo Se reía Digamos De la situación Porque Él no cree En estas cosas Es escéptico Y Y nada Dijo que Él si iba a entrar Que después de comer Iba a ir a dormir La siesta Y nosotros No Digamos Nos quedamos Jugando a las cartas Y en lo que Él se fue a dormir La siesta Vuelve Y Pregunta Donde estaba yo Bueno Yo estuve todo el tiempo En el quincho Y me dice Que Que le habían abierto La canilla Del baño Dos veces Él se levantó A cerrarla Y Cuando se acostó O sea Bien se acostó La volvieron a abrir Y bueno También tiraban Las cadenas Del baño Este Cosas así Como que Había mucha actividad Entonces Decidimos Sinceramente No pasar la noche Ahí Sino irnos Y Y no Él dijo que no Que capaz A lo mejor Había alguien Viviendo dentro De la casa Que estaba escondido En el segundo piso Y Entre que discutían Si quedarse o no Él decidió Agarrar un Un palo Que era justamente La tranca De una de las puertas Y subir arriba A ver que había Porque también Él había visto Como No sé si escuchó O vio Una sombra También correr Hacia las escaleras De arriba Y Yo lo acompañé Por curiosa Yo iba detrás de él Y la casa Es muy oscura Muy oscura Era de día Pero estaba Oscuro Y Subimos Mi mamá Quedó abajo Y bueno Revisamos las piezas Que eran dos O sea Una de nene Y otra de nena De mis primos Y No había nada No había nada Este Simplemente Juguetes de madera Digamos De ellos Revisamos bajo las camas Nada Y Simplemente como que Que dijimos ¿Qué será? O sea ¿Qué hay? O sea No hay nadie Nadie No hay una persona Viviendo realmente acá Bajamos las escaleras Y decimos No Bueno Ignoremos Lo que sea Que esté pasando Y nos quedemos Y no Mi vieja Decía que no Que ella Definitivamente No se iba a quedar Y En eso que ellos Hablaban Se escucha Arriba Como unos pasos Volvemos de nuevo A subir Subimos Era todo de madera Subimos de nuevo Y A todo esto Mi viejo Desafía Esas cosas Y le dice Ah que quieren Quieren jugar Entonces vamos a jugar Y empieza A zapatear Ahí en las piezas Y le decía Salí Si hay algo Salí Y bueno Yo también Bueno era chica También zapateaba Jugábamos Y nada En lo que Empezamos a bajar Las escaleras Se siente Como nos responden Y empiezan a zapatear También Y ahí sí Agarramos Sí Agarraron Las llaves Cerraron todo Y nos dijo Vamos Y bueno Subimos al auto Y contamos esto Nadie nos creyó Se reían Hasta que nos enteramos Que unas sobrinas De Santiago Habían ido a jugar El juego de la copa En esa casa Una noche Y que más gente También cuando se quedó A dormir Sentía como que Le hablaban al oído En las habitaciones Y todos hacían pasar Como que estaban locos Los que escuchaban cosas Una verdadera Casa Casa embrujada María Gracias por estar Con nosotros hoy Sí No Un gusto Beso grande Me gustan mucho Las radios Gracias Gracias por estar ahí Te mando un beso Lo seguiré escuchando No Igual Adiós Chau chau Señoras y señores Con esta historia Empezamos a bajarle La persiana A la trasnoche Se quedan ahora Con el bonus Hasta las 2 de la mañana Aquí en Concepto 95 5 Aquí en Bebana Radio Pueden acompañarme En Canal 26 Contra Noche 26 Cierro con este mensaje Cierro con este mensaje Mica Croces Lo comentó en Youtube En mi canal En Héctor Locutor Recuerdo que hace Un par de años Los conocí Buscando una emisora De radio En época de las fiestas Me enganché Y los empezamos A escuchar siempre Con mi hermana Llegaba la noche Y esperábamos Para que empiecen Allá por el 2016 Nos sentábamos En la cama Poníamos la radio A todo volumen Nos reíamos O nos cagábamos De miedo Siempre una de dos O ambas Ahora mi hermana Ya no está conmigo Pero escucharlos Siempre me recuerda Lo lindo que era Estar con ella Esperando a que empezaran Y opinar De lo que transcurría En la radio O reírnos juntas Mientras escuchábamos Cada historia Mica Te quiero mucho Te mando un beso Tu hermana Está acá también Está siempre presente Somos una familia Chao a todos Hasta mañana Tras un noche Paranormal De lunes a viernes ¿Vieron que volvimos Y ayudarme también A llegar a más gente? Y además Necesito que te suscribas A Bebana Radio ¿Tocás acá abajo? Debajo del video Tenés la descripción Hola soy Héctor Volví con todo Con el formato original Un salto de tres noces Noche de tres minutos Pero como emprendedor Creé mi propia radio Y app Y me asocié Con Radio Concepto Para la retransmisión Si te gusta el programa Súmate al club Con tu membresía De 100 mangos por mes Sé que no sobra el dinero Pero es un granito de arena Que me ayuda un montón A bancar los gastos Gracias Entrás acá En ese link bebanaradio.com barra me quiero suscribir te va a tirar esta pantalla. Hay varias opciones de suscripción. Podés navegar una por una, suscripción libre, 100 pesos mensuales por Paypal si estás en otro país cada una de estas opciones te va a dar la cuenta de mercado pago donde podés hacer la transferencia. Por ejemplo, si tocas suscripción libre te va a aparecer esta pantalla, elegí el monto de tu suscripción. El monto puede ser de lo que vos quieras por ejemplo, 75 pesos por mes o cada vez que vos quieras. Ves que acá dice se debitará de forma mensual según el medio de pago que uses, se va a debitar. Por ejemplo, si yo pongo 75 pesos acepto elegir medio de pago me va a dar las opciones. Voy a poder debitar cada mes. Se va a debitar de mi cuenta de mercado pago o de mi tarjeta de débito o crédito. Vos elegís el monto de la suscripción cualquier monto está bien para mí. Todo me ayuda. Pero hay otra opción. Vamos de nuevo acá a www.bebanaradio.com. Ves que dice entra acá que tenés las opciones Toco de nuevo aquí. Yo los invito, les propongo, necesito que los que puedan y las que puedan tomen el link de 5 meses ¿Por qué? Porque les va a cubrir de aquí a 5 meses de membresía. A mí me ayuda un montón y además te da la opción de pagar en efectivo en un rapi pago o pago fácil. Todo el mundo me pregunta esto ¿Cómo hago Héctor para suscribirme en efectivo? Bueno, esta es la mejor opción que tomes el link de los 5 meses a 500 pesos total. Podés hacerlo con tu cuenta de mercado pago podés hacerlo con tarjeta de débito o crédito pero también lo podés hacer en efectivo en un rapi pago o pago fácil. Tocás en efectivo rapi pago o pago fácil. Supongamos que elijo pago fácil. Luego te va a tirar la opción de ingresar tu mail. Sí o sí tenés que poner un mail porque ese va a ser el mail con el que yo te voy a dar de alta en la página de Bebana Radio y al que te va a llegar la clave para poder descargarte los programas grabados o escucharnos on demand. Yo voy a elegir bebanaradio.com Vos ahí tenés que poner tu mail. Cuando toques pagar te va a tirar esta ventana. Es muy fácil. El cajero te pedirá este dato Vos vas con la referencia de pago que te aparece acá a un rapi pago pago fácil y haces tu membresía. Inmediatamente a mí me llega un correo electrónico con tu mail para que yo te mande la clave y te doy de alta en Trasnoche Paranormal.